El mejoramiento genético consiste en aplicar principios biológicos, económicos y matemáticos con el fin de encontrar estrategias óptimas para aprovechar la variación genética existente en una especie de animales en particular para maximizar su mérito. Gracias a este mejoramiento genético, la producción lechera se ha visto altamente beneficiada. Hoy en TVGAN conoceremos las características de las razas ganaderas Holstein, Jersey y como un arriesgado ganadero, decide realizar el cruce entre estas dos razas, logrando magníficos resultados. Bienvenidos. La raza Holstein tiene su origen en lo que hoy es Holanda, fueron razas de ganado de trios de hace más de 2.000 años que se ubicaron en las deltas del río del Rhin y ahí comenzaron a hacer selección continua hasta tener la vaca que tenemos hoy en día. Las primeras importaciones que se hicieron fueron a Estados Unidos desde Europa y de Estados Unidos entonces llegaron ganados a Colombia más o menos hacia el año 1900 se hizo la primera importación de ejemplares de la raza Holstein. El origen de la raza aquí, primero se tenían ganados criollos, blanco, orejinegro y entonces mi abuelo hace ya muchos años introdujo los primeros animales Holstein que se fueron cruzando con esas razas criollas y ese es el motivo de que hoy tengamos la raza Holstein aquí en la finca. La raza Holstein posee características físicas y productivas muy específicas, tanto en machos como en hembras. A continuación conoceremos los aspectos más importantes de esta raza lechera. Los machos Holstein son animales que adultos alcanzan hasta mil kilogramos de peso, pueden tener alrededor de unos 70 de altura, de alzada a nivel del anca, pues alcanzan su madurez sexual más o menos a los 16 meses, todo depende mucho de la alimentación y pueden funcionar activamente en un ato siempre y cuando no se pongan bravos y el peso no haga que sea difícil la monta con las vacas. La hembra en nuestras condiciones en Colombia es una hembra que alcanza su primer servicio más o menos desde los 15, 16 meses en adelante y está teniendo su primer parto alrededor de los 30 meses en buenas condiciones. Son hembras que pueden durar hasta 9 o 10 partos, sin embargo el promedio yo diría que está alrededor de 3 a 4 partos de duración de las vacas, son unas vacas altas de aproximadamente 550-600 kilos en su edad madura, que se ha mejorado mucho en ubres, son vacas que hoy presentan una muy buena conformación de ubres en general y de alto volumen de producción de leche como es típico en ella. El color típico de la vaca Holsen es blanco y negro, se hace dentro de las asociaciones, por ejemplo una vaca que sea negra completamente hasta el casco, pues se permite dentro de la asociación pero se hace una salvedad de que es un animal que no es típico de la raza, lo típico es que vientre, patas y cola sean blancas y el resto hay variedad de pelajes dependiendo de la línea genética del toro como transmita. No es deseable tener animales despigmentados en los ojos puesto que acarrea problemas en el trópico para desarrollo de cáncer o limitaciones en la visión. Las condiciones ambientales y nutricionales que hay que tener para que las vacas alcancen una producción adecuada es primero que todo un confort muy importante de la vaca, saber qué temperatura, qué rango de humedad, de altura permite. En nuestro país el mejor desarrollo es más o menos a partir de los 2.200 metros sobre el nivel del mar donde hay temperaturas relativamente frías, la humedad no les pega tan duro y obviamente en la parte nutricional pastos de muy buena calidad nutricional y sobre todo de muy buena oferta. Una de las limitaciones más grandes en el país es la oferta real de alimento, entonces yo diría que más que todo cantidad y luego buscar calidad de forraje. Obviamente esto en un plan nutricional acompañado con una suplementación estratégica dependiendo del sistema de producción. En pastoreo lo que normalmente se ve es pastos fertilizados y suplementación con concentrados o con materias primas de alto valor, sobre todo energético. La raza Holsten es una raza de alta producción, a nivel mundial es reconocida como tal. Países líderes en producción está Israel con la mayor producción por vaca, Estados Unidos, Canadá, Europa. Las condiciones nuestras en Colombia pues por la misma calidad y cantidad del alimento que se ofrece a las vacas y por las mismas condiciones del pastoreo no permiten llegar a esos niveles que alcanzan otros países, sin embargo es una raza que por ejemplo datos de la asociación Holsten en el último año hablan de alrededor de 6.000 litros de leche por lactancia, por vaca. Más o menos se encuentra una gran variación en la composición de la leche en grasa y proteína porque hay diferentes líneas y hay diferente énfasis en eso, pero es una raza que estaba en promedio alrededor de 2.9 a 3.1 de proteína y alrededor de 3.5 a 3.8 de grasa en nuestras condiciones. Para lograr altos niveles de producción sabiendo que hay la genética hay que hacer un manejo nutricional muy muy estricto. Cuando se hace estabilación de ganado bien hecha, por ejemplo, se logran mayores producciones porque se da una comida buena en buena cantidad y el animal no pierde tanto tiempo ni energía desplazándose hacia los potreros. Entonces de pronto es hacer una alternativa que en algunos casos ha funcionado cuando se hace bien hecho, cuando se hace con alimentos de buena calidad y entonces ahí se logra de pronto incrementar un poco la producción de leche. La parte reproductiva, la vaca Holsten es una vaca que se caracteriza por tener, digamos, la mayor dificultad de parto dentro de las razas lecheras, razón por la cual hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar los toros, sobre todo cuando se va a trabajar con novillas primerizas para tratar de que esos partos ahí sean fáciles y la novilla arranque bien. Muchas veces retamos a esas vacas mucho a producir leche y entonces la parte reproductiva, si no está bien acompañada, se puede quedar un poco. Datos nuevamente nacionales hablan alrededor de unos 100 días al primer servicio, más o menos unos 2.2 servicios por concepción y un intervalo entre partos de aproximadamente 15 meses. La edad del primer parto más o menos promedio que encontramos en Colombia es de 30 meses hacia 32 meses. Lo ideal fuera tener partos alrededor de los 24 meses como lo hacen otros países que tienen un programa de nutrición muy bueno y logran unos pesos con las novillas a esa edad. Los mejores resultados se ven cuando las novillas paran de 28 a 30 meses, tienen su primer parto. Los animales que llegan ya un poco más maduros, tienen que competir en un potrero, tienen que entrar a competir con vacas adultas, a caminar, a hacer una cantidad de cosas, entonces por eso es un poquito más alta pero es lo que mejor funciona en Colombia. La raza Holsten al ser un animal de altísima producción es entonces un poco más susceptible a muchas enfermedades. Dentro de las más comunes que encontramos en los atos colombianos es las cojeras que tienen su origen normalmente nutricional o por lesiones en los caminos, en los lugares de desplazamiento hacia los sitios de ordeño. Y mastitis, mastitis es siempre un dolor de cabeza para los ganaderos, hay que hacer una muy buena rutina de ordeño, hay que garantizar que los equipos de ordeño estén bien calibrados para garantizar que el ordeño no sea una fuente de contaminación ni de propensión a la mastitis. También encontramos como le decía ahorita en la raza Holsten un poco de dificultad al parto, entonces muchas veces hay retenciones de placenta que desencadenan en metritis, pero básicamente hablamos de cojeras y mastitis como los problemas más importantes. La raza Jersey tiene su origen en la isla de Jersey, ubicada en el canal de la mancha entre Inglaterra y Francia. Cuando los océanos comenzaron a crecer, la isla se alejó del continente, arrancando así un núcleo de animales Jersey. Al tener una alta aptitud para producir mantequilla y queso, la raza Jersey comienza a ser exportada de la isla hacia Estados Unidos alrededor de 1877, para luego recalar en Latinoamérica a mediados de 1890 y de esta manera llega a nuestro país. A continuación, aprenderemos de esta importante raza y cómo ha beneficiado la producción lechera en Colombia. La raza Jersey se introdujo primero para hacer cruzamientos aquí con las vacas Holsten hace aproximadamente 5 o 6 años y hace más o menos 3 años se adquirieron animales ya puros de la raza que se decidieron introducir en la finca para incrementar el contenido de sólidos en la leche. Los machos de la raza Jersey son machos que en su edad madura pueden alcanzar 700, 800 kilos fácilmente. Tienden a ponerse muy negros en su pelaje cuando están maduros. Tienen el inconveniente que se ponen bravos rápido, entonces no se pueden tener toros muy viejos en la finca porque tienden a ser bravos. Las vacas Jersey son vacas que adultas alcanzan pesos entre 380 y 400 kilogramos, teniendo que las líneas neozelandesas son vacas más pequeñas, de 360, de 80 kilos. Y las americanas son vacas ya más grandes, 400, 430 kilos. Miden aproximadamente 1.25 a 1.30 en el anca. Y son vacas que su pelaje es café, todas las tonalidades, desde claro hasta más oscuro. Se permiten las manchas blancas también. En algunas líneas genéticas es muy marcada esas líneas blancas. Y pues lo típico es una vaca pequeña con una cabeza cóncava, un poquito añatada, de cascos negros, de cola negra, de hocico negro, eso sería una vaca Jersey típica. Altamente eficiente en el uso de los nutrientes, es una de las razas que presenta mayor eficiencia en el uso de nutrientes de la dieta, sobre todo en pasto. Necesita nuevamente buena calidad de alimento, buena cantidad y calidad de forraje y un adecuado plan de alimentación acorde con las necesidades que va teniendo según su producción. Se adapta un poco más a otros climas que por ejemplo la raza Holstein, se adapta a climas un poco más calientes y encontramos en el país vacas ubicadas desde los 1.600, 1.700 metros. Resisten un poco más el calor también en cualquier zona en que esté y por eso presenta una mayor probabilidad o posibilidad de estar en varias zonas del país. En la finca se tiene pastoreo de kikuyo que más o menos se hace cada 45 días para el lote aquí de las Jersey y se hace una suplementación con concentrado comercial, básicamente tratando de poner un poco de energía en la dieta que es el déficit que encontramos cuando las vacas están en pastoreo. Adicionalmente se hace una suplementación mineral con bloques para suplir las necesidades que quedan faltando pues de la dieta tanto en pasto como en concentrado. Las vacas Jersey producen en nuestro medio aproximadamente unos 4.500 litros por lactancia con contenidos de grasa que van desde 4 o 5 más o menos, podría ser un promedio hasta niveles de 4 o 8 por ciento y niveles de proteína alrededor de 3, 5 a 3, 8 también. La vaca Jersey madura un poco más tarde que otras razas, en nuestras condiciones una vaca madura sería una vaca de aproximadamente 4, 5 o 6 partos, cuando en otras razas ya una vaca de 3 partos es madura, entonces se tardan un poquito más en alcanzar esa producción máxima en su vida. Es la raza que menos dificultad al parto presenta y por ende la reproducción es un poco más fácil, porque ya pare fácil, bota, elimina líquidos, posparto, placenta fácil, entonces tiene una involución uterina rápida y tiene un primer celo, digamos mucho más rápido que por lo menos eso es lo que hemos visto aquí en la finca y por ende entonces logran preñarse más rápido que el promedio de otras razas, entonces hablamos de que son aquí en la finca el promedio de días abiertos es de aproximadamente 90 a 100 para estas vacas, con alrededor de 1.7 a 1.8 servicios por concepción, lo que se traduce en un intervalo entre partos de entre 370 a 400 días promedio. La fiebre de leche, que se conoce pues vulgarmente, es realmente una hipocalcemia, es una disminución en el contenido de calcio circulante en la vaca en el momento del parto, ¿por qué? Porque hay un cambio de la vaca no estar produciendo leche, va a estar produciendo una cantidad pues alta de leche. La raza yersi se ha reportado a nivel internacional que es más propensa, no hay claridad sobre el porqué, hay unos reportes que han dicho que hay menos receptores para unas hormonas que actúan en esa homeóstasis del calcio al momento del parto, sin embargo la experiencia de la finca es que no hay mayor incidencia, es decir, hay hipocalcemia tanto en la raza Holstein como en la raza Yersi. Se maneja con un buen plan nutricional en el preparto, cuando la vaca está seca hay que tratar de hacerle todo el manejo como se debe, de que la vaca esté en unos potreros de pastos digamos más hechos, pastos más viejos, que no estén fertilizados con potasio, que el potasio altera esa absorción de calcio y se hace un trabajo con concentrado preparto para ir estimulando la vaca, el rumen nuevamente. Con ese trabajo que hacemos aquí pues no hemos tenido mayores problemas de fiebre de leche. Cuando se presenta la hipocalcemia pues ella va en varios grados, desde su clínica hasta el caso clínico, lo que normalmente se aprecia, lo que el ganadero puede ver es el caso clínico, que es cuando la vaca se cae o simplemente no es capaz de pararse por esa falta de calcio para la contracción muscular y lo que se hace en estos casos es aplicar calcio por vía oral o por vía intravenosa para suplirle a la vaca el calcio que necesita en su momento y entonces lograr restablecerla. Ante la exigencia de la industria en el mejoramiento de los productos lácteos, la manipulación genética es una de las mejores opciones a la hora de cumplir con las expectativas del mercado. Es por esto que se vienen realizando cruces genéticos entre diferentes razas ganaderas. Veamos los beneficios que se han logrado al realizar el cruzamiento de Holstein con Jersey. La finca tomó la decisión de empezar a hacer cruzamiento hace aproximadamente 5 o 6 años buscando esa calidad de leche que no es fácil alcanzar con otras razas, es decir, cada raza puede hacer mejoramiento dentro de su raza y utilizar los animales mejor dotados para producir la calidad de leche, pero entonces nosotros decidimos hacerlo un poco más rápido introduciendo una raza que es la líder en la calidad de leche a nivel mundial. Cuando empezamos a hacer el cruzamiento no teníamos claro para dónde íbamos, pues decidimos hacerlo para ensayar y a medida que hemos ido viendo los resultados, pues hoy la decisión de la finca es que vamos 100% a Jersey, uno por los animales puros que tenemos seguir y otro por los animales cruzados, pues seguirlos hacia la absorción. Arrancamos haciendo esos cruces bien hechos y cuando digo bien hechos es que cogimos unas vacas buenas, Holstein, y les pusimos un toro Jersey bueno. Lo que encuentra uno en la mayoría de datos es que cogen por allá la vaca última y le ponen un torito que ni siquiera preguntan el nombre y eso así no funciona, la gente tiene malas experiencias por eso. Nosotros lo hicimos bien hecho, tenemos unos animales hoy que son muy satisfactorios, han logrado mejorar mucho en la parte de composición de la leche y la disminución en el volumen realmente no es mucha. Hay que hacer la claridad que cuando se habla de otra raza no podemos comparar una vaca contra otra vaca, hay que compararlas por peso, hay que compararlas por producción, porque no podemos mirar lo que consume una vaca Holstein de 600 kilos contra lo que consume una vaca Jersey de 400 kilos. Entonces cuando hacemos esas relaciones por peso, vemos que la producción de leche casi siempre es la misma, con una raza o con la otra, lo que pasa es que la ventaja que tenemos aquí con la Jersey es que produce más contenido de sólidos por vaca y entonces por unidad de área también, logrando mayores ingresos y mayor rentabilidad por unidad de área, que es básicamente el motivo por el cual nosotros tomamos la decisión de introducir el Jersey. El principal resultado que se obtiene cuando se hace un cruce bien hecho es la calidad de leche, nosotros tenemos aquí, la finca participa en unos proyectos de control lechero en los que mensualmente se mide grasa y proteína vaca por vaca y otras cosas como moon, recuento de células, pero específicamente grasa y proteína vemos el cambio de las madres a las hijas cuando introducimos el Jersey es grandísimo en los sólidos. Tenemos por ejemplo vacas F1, esas con las que arrancamos a hacer el cruce, las mamás eran vacas de 2.7, 2.8 de proteína y ya las hijas son vacas que terminan lactancias promedio de 3.2, 3.3. Entonces ese resultado es muy importante porque cada vez más la industria nos va a presionar a producir leche de calidad. Yo creo que en el futuro una leche de menos de 3% de proteína pues simplemente no la van a comprar porque es que no es negocio para la empresa que compra la leche transportar agua y que luego ese rendimiento no se dé en productos derivados como quesos, yogures, mantequilla. Recordando que la tendencia mundial es no el consumo de leche líquida sino el consumo de derivados. Lo más típico cuando se realiza el cruce de la raza Jersey con la Holstein es encontrar terneras o animales que salen negros. Algunas veces salen negras con manchas blancas en algunas partes del cuerpo y cuando se sigue en el cruzamiento continuo de Jersey muchas veces demora hasta tres, dos, tres generaciones en realmente aparecer el color típico del Jersey. Cuando se hace el cruce lo que he observado en la finca es que hay gran variabilidad, es decir, salen vacas muy hacia el Jersey, otras muy hacia el Holstein, otras como en la mitad, en todos los sentidos, en talla, en estatura, en peso, en producción de leche y en componentes de la leche también. Entonces vemos vacas que de pronto salen grandísimas siendo yerjolas, que es el cruce, otras que salen pequeñitas muy al Jersey. Además de que tiene las características deseables de las dos razas parentales como es volumen de leche por el Holstein y calidad de leche por la Jersey, presenta heterosis o vigor híbrido que es ese resultado adicional del cruzamiento que se ha reflejado principalmente en características de salud y reproductivas. Entonces tienden a comportarse bien siempre y cuando se les dé el manejo nutricional adecuado, porque al ser animales de tan alta producción, pequeñas, muchas veces igualan a la producción de las Holstein, pero son más pequeñas en tamaño, entonces muchas veces llenar esos requerimientos no es fácil si no se hace un adecuado manejo nutricional. Lo que puede suceder cuando el cruce no se hace bien hecho es que no se obtienen los resultados que se desean. ¿Para qué se introduce el Jersey? Pues para mejorar calidad de leche. Cuando en las fincas no se hace el cruce con toros mejoradores en esta característica, sino que se limitan a buscar toros dentro del Jersey positivos a volumen de leche, negativos en sólidos. Entonces ahí no se logra el objetivo. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Tienes una vaca que no te produce de pronto tanto como era o te produce los mismos volúmenes, pero no haces la mejoría en los sólidos de la leche. Entonces ahí sí yo recalco mucho que hay que hacerlos bien hechos para lograr el objetivo. Ahora, otro ganadero podrá decirnos que el objetivo mío es cruzar, pero mantener el volumen. Entonces lo más importante es tener claro el objetivo con el cual se va a hacer el cruce para poderlo hacer. Realizar este trabajo de introducir otra raza pues no ha sido nada fácil. Ha sido pues pelear contra todas las convicciones y contra muchos amigos y allegados que pues miran con extrañeza que estemos haciendo esto, pero los resultados que hemos obtenido han sido satisfactorios. Estamos contentos con lo que hemos hecho e invitamos a la gente a que evalúe y que simplemente cree su propio objetivo. No estoy diciendo que todo mundo tenga que cruzar ni que todo mundo tenga que meter una raza u otra, sino que hay que pararse en la finca a ver qué tiene uno en la finca, qué puede sacar, qué condiciones tiene y con base en eso explotar la tierra, los animales y entonces llegar a un mercado con un producto que sí lo acepte.